Bueno, Mario Desbordes fue solidario, hablando de receta solidaria, Mario Desbordes fue solidario y fue a entregar todo su apoyo a Sebastián Sinchel. Esto acaba de pasar, ahí está llegando Mario Desbordes al comando de Sebastián Sinchel, ahí está Rafa acabada. Rafa. Julio César Sinchel, Mario Desbordes acaba de llegar, antes lo había hecho Ignacio Uriones y está aquí también Caterin Martorell, la ex subsecretaria de Prevención del Delito. Están todos aquí a dar, suponemos, su apoyo. Esta reunión en realidad tiene que ver con coordinación en términos económicos de la campaña, en términos programáticos económicos, nos ha dicho Clara su encarga de prensa, pero al menos Desbordes se tomó el tiempo de decir dos palabras en la entrada, no conversó con nosotros, pero cuando le preguntamos cómo veía la carrera presidencial él dijo que quedaba mucho trecho todavía y va a hacer aquí una pequeña punto de prensa básicamente para contestar a lo que ha dicho Kast, que ustedes lo transmitieron en extenso desde Ñule a través de su propio canal, pero suponemos que se referirá a eso y reiterará lo que ha sido su postura frente a los descuelgues que han sufrido por parte de la coalición. Ayer él ya lo dijo, básicamente dejó en libertad de acción a los diputados tras el descuelgue de un senador y un diputado más de la UDI y esperamos que hoy al menos se refiera a eso. Por lo pronto las personas de Evópolis, o sea el representante de Evópolis, Ignacio Oriones y Mario Desbordes están aquí para prestar su apoyo al ganador de las primarias de la coalición oficialista. Bueno Rafa, calo hondo también Francisco lo del Alvarado, yo creo que eso fue el primer lo que encendió la alarma, ¿no? Pero el senador Alvarado venía ya hace tiempo sosteniendo... Su argumentación me refiero, fue un poco más profundo que un descuelgue... Claro, porque Alvarado al descolgarse de él le abrió la puerta a estos cuatro diputados de la UDI. Mira, en mi opinión habla bien de Desbordes y de Briones, están cumpliendo su compromiso, ellos compitieron con Sebastián Siche y perdieron. ¿La VIN podría ser un Zoom? Fíjate, estaba pensando en la VIN que sería bueno que se pronunciara. Que hiciera un Zoom. Un Zoom... ¿Lo podemos llamar? ¿Tiene usted el celular? No, o sea no lo tengo aquí. No lo tiene acá. No, no tengo en mi... El celular para mí no es... ¿Podemos llamar a ti en la casa para que te saque la libreta? No, no. ¿No sería recomendable? No sería recomendable. No sería recomendable. Pero sería bueno que... Podríamos terminar en un problema conyugal... Exactamente. ...sacar la libreta de los teléfonos, ¿eh? Claro. No es que hay algunos que guardan los teléfonos que no... Oiga, ¿podríamos hacerle un llamado a la VIN? Sería bueno que Joaquín la VIN se refiriera a esta situación. Mi impresión... Sabrá lo que está pasando acá la VIN. Sí, sí. De hecho, el otro día, el aniversario de la UDI, la VIN tuvo presente a través de Zoom. Porque en la MUNI la cuente pasaban otras cosas que parece que él no sabía. No lo quiero meter en un problema... Ahí está Sebastián Sitchin, lo estamos viendo. Ahí está. Ah, pero esto es otra cosa. Estamos en vivo, ¿no? Perdón, estamos absolutamente en vivo a hablar. Sebastián Sitchin, estamos en vivo. Quédate con la transmisión, Rafa. Quédate con la transmisión. Sí. Bueno, ahí ustedes lo están viendo. Está Sebastián Sitchin con el exministro Ignacio Briones a su lado. Y al lado, acá está... Estamos en directo. Estamos desde el comando de Sebastián Sitchin. Ahí llega Mario Desbordes, llega Briones, con quien compitió en estas primarias a entregar el apoyo a Sebastián Sitchin. Ayer lo vimos bastante solo. Eso también habla, ¿no? La puesta en escena habla también la imagen. Y el efecto que tú decías. Ayer estuvo muy solo ayer. No, y el efecto. Hoy día recupera lo de ayer. Hablar con tres personas. Recupera hoy día un poco eso que ayer faltó, ¿no es cierto? La imagen también habla, ¿no? Siempre. Siempre, pues, una imagen, como dicen por ahí. Vale, más que mil palabras. Vale, más que... Ahí está el equipo económico, ¿eh? A este que les gusta la economía. Estamos bien. Tan preocupados de la economía. Qué bueno porque nosotros estamos muy, muy preocupados de la situación económica de Chile. De la situación que vamos a enfrentar como gobierno futuro. De la necesidad de avanzar en factores críticos para nuestra economía. Primero, detener y combatir frontalmente el populismo en Chile. ¿Ahí está escuchando rock and roll? Ahí está. Eso. Muy bien. Ahí se ya. Ahora, les voy a contar que nosotros tenemos una preocupación profunda respecto a la situación económica que tenemos, el desafío que va a tener el próximo gobierno de enfrentar la situación económica y cómo tenemos que tomar tres decisiones radicales respecto a cómo debe ser el próximo gobierno. Primero, combatir el populismo. En tiempos en que el populismo se transforma en el cáncer de las democracias, nuestra definición política tiene que ver con entender que parte importante es lo que hemos logrado construir en nuestros equipos, en los más de 10.000 voluntarios que han trabajado en nuestro programa y en nuestra campaña. Son equipos transversales de gente que cree en los valores democráticos, pero también cree en principios que se han olvidado en la política. La responsabilidad, el valor de la diversidad, el valor de lo colectivo y el valor de las cosas bien hechas. Y me gusta estar en un equipo en que está Álvaro Clark, ex subsecretario de Hacienda, consultor y economista hace mucho tiempo, Victoria Paz, que trabajó en el gobierno en Corfo y en otras instituciones conmigo y al Banco de Estado. Por acá, Patricio Rojas, jefe del equipo económico nuestro, gran analista y consultor en materia económica. Sigo por acá, Juan José Ovach, de Horizontal, pero también con alta experiencia en el mundo económico. Guillermo Lefort, ex director ejecutivo del Banco Mundial de Chile, del Banco Mundial. Ignacio Briones, con quien compartimos una elección. Fuimos ministros en conjunto y trabajamos y hemos trabajado también en el equipo económico. Y Michelle Lave, que trabajó en el Ministerio de Economía, me tocó trabajar con ella en la Corfo. Ellos representan un grupo bastante más amplio, con la Gabriela Clivio y otros que hemos trabajado en nuestro programa económico con esa misión. No al populismo, sí a la seriedad, sí a la necesidad de un programa económico responsable en lo que viene. ¿Cuál es la segunda dimensión de nuestro trabajo? Ha sido hacer un programa equilibrado que no abandona a las personas y los apoyos futuros. Entendiendo que parte importante de la paz social de nuestro país va a tener que ser ayudar a aquellos hogares que no llegan a fin de mes con un programa que concentra su programa económico en mantener transferencias directas a los hogares, como la pensión de alimentos garantizada, el ingreso mínimo garantizado que hicimos en su minuto en el gobierno con Ignacio, con pisos y que adoptamos de su programa con un piso de 400 mil pesos y además con transferencias como la evolución del IVA de alimentos hacia adelante. También un programa económico que se preocupa del crecimiento en Chile. Palabra olvidada, por algunos transformada en tabú. Me implasiona cuando veo a Nicolás Grau, jefe del programa económico de Boric, que dice que el crecimiento no es parte de sus prioridades. Es un país que no crece, es igual que un hogar que no aumenta sus ingresos y quiere pagar su deuda en el futuro. Nosotros creemos en el crecimiento, pero un crecimiento basado en emprendimiento y en un país que elimina lomos de toro y barras burocráticas para emprender de manera muy fuerte y también basada en algo fundamental. Bueno, ahí está hablando Sebastián Sichel, está hablando de su propuesta económica, su proyecto económico, ¿no es cierto? Su programa económico, pero vamos a hablar de esto con... Y vamos a terminar de hablar del cuarto retiro, por supuesto. Le vamos a dar un cierre como corresponde al cuarto retiro con Francisco Vidal. Nos quedamos con él. Tenemos panelistas invitados. Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos de inmediato.